...una oportunidad de volver a los escenarios. La emoción de tocar la tarima en la que estamos plantados hoy es indescriptible para los que trabajamos en este oficio. La cadena de valor del entretenimiento va mucho más allá del artista, que el artista es nuestro detonante, es lo que la gente viene a ver, pero ellos son los que generan una derrama económica muy importante para todos aquellos que estamos atrás, que somos innumerables familias. Conversando sobre nuestro futuro incierto, decidimos, en lugar de quejarnos, ocuparnos y surgió esta iniciativa maravillosa a la que se han sumado gentes que piensan como nosotros, que hay que reactivarnos, que es un momento de crear, de crecer y de proponer. Y así se suma, de Black Box en Tijuana, se suma el pabellón M en Monterrey, el centro Santander de Artes Escénicas en Guadalajara, y por supuesto esta nuestra casa emocionante, Pepsi Center, donde hemos tenido la experiencia de vivir grandes momentos. He tenido mucho acercamiento de diferentes países para compartir el modelo, porque quieren replicarlo, porque no es que estamos inventando nada, sino que le estamos generando un orden peculiar con responsabilidad social. Vamos a tener también shows desde otras regiones o países que van a ser creados específicamente para ser transmitidos por la iniciativa REM, como el show que ya tenemos programado de Gondwana, de Chile, y de otros artistas que vamos a tener desde Argentina y otros lugares como España, Estados Unidos. Nuestro concepto es un show live, completamente como si la gente estuviera acá adentro, a puerta cerrada. La música es ese ungüento que viene a suavizar el momento tan áspero que estamos viviendo en el mundo. Es lo que nos puede unir y creo que se me hace una gran iniciativa. Creo que esta rueda de prensa, donde hay compañeros, donde están las columnas principales de esta iniciativa, son los cimientos de un gran movimiento. Definitivamente, la música, la familia artística, somos una familia, somos una comunidad, y definitivamente hay que apoyarnos. Y esto es el banderazo de un gran movimiento donde siempre he dicho que en la sociedad somos un rompecabezas y todos nos complementamos. Así que, si todos nos unimos, si todos nos apoyamos de esta manera, podemos lograr reactivar una nueva forma de comunicarnos a través de la música con el público, una nueva forma de ayudar a muchas familias. Creo que cada artista tiene una gran responsabilidad con sus músicos y con la familia de los músicos. Creo que tenemos a veces el privilegio de poder sostenernos de una u otra manera, pero los músicos, el staff, los técnicos, toda la gente que está detrás de un artista, de un escenario, necesita esos ingresos y los necesarios para poder seguir sosteniéndose. Entonces, creo que, repito de nuevo, somos ese engranaje, somos ese rompecabezas que debemos apoyarnos. Yo estoy muy agradecido porque me tomaron en cuenta en este gran proyecto, y bueno, el 24 de julio tendré el concierto, donde creo que, aunque vamos a estar a distancia, será un concierto que quiero entregar el corazón y que quiero que sea un concierto cálido. Y sobre todo porque estoy de la mano de una fundación que ayuda a muchas causas, y un porcentaje de ese concierto va a ser donado a esa fundación que en la actualidad está apoyando a los adultos mayores en situación de calle. Extraño mucho a mis músicos, seguramente ellos también, pero independientemente de hacer un concierto y va a eso, es ayudar, es apoyarnos como familia artística, y que esto sea el inicio de una nueva forma de comunicar al público y ayudarnos entre artistas. Muchísimas gracias por hacerme parte. Gracias, soy una de las tantas personas que a lo largo y a lo ancho del mundo, por la cuestión de todo este tema, nos hemos quedado, por decirlo así, parados, como se dice, por el cierre de los aeropuertos y la cancelación de la mayoría de los vuelos. Entonces, bueno, a mí justo me tocó estando acá, y bueno, acá estamos. Yo voy a venir acá con el Sound System, al mejor estilo Sound System, y no sé cuánto tiempo tenga para cantar, pero ahí voy a tratar, como siempre, de dejar todo. Voy a venir acá el 17. Y para mí es como una emoción muy distinta, porque en realidad no he salido, he estado confinada en mi casa totalmente, desde que terminó, este año me presenté en el Vive Latino, terminando el Vive yo comencé la cuarentena, y de ahí en realidad no he salido. Me pusieron como artista radar en este mes Pride que estamos celebrando, y entonces fui artista radar, me dijeron, tienes que sacar una rola nueva. Entonces fue un reto, porque tenía que grabar con todas las normas de sanidad. Fue divertido, porque volvió a ver a mis amigos músicos, a los productores, íbamos con el equipo a las casas de los músicos, y también me aventé a hacer un video en el Zócalo, que igual fue un reto, porque no podíamos estar como ahí sin cubrebocas, fue un tema, nada más iba yo y una persona tomando todas las medidas, y fue un reto, me enfrenté a algo distinto. Me identifico como una persona trans, una mujer trans, me gusta mucho expresar mi feminidad, y qué mejor de hacerlo de la mano con este gran elemento que es la tradición mexicana, que es algo que me identifica totalmente. Para mí el hecho de sentirme mujer, siendo parte e interpretando mi música, con la que me identifico y me apoyo para poder expresar todo lo que, cómo yo percibo el mundo y cómo percibo todo lo que hay a mi alrededor, para mí es una bendición. Va a haber muchas sorpresas. Tengo preparada un concierto lleno de magia, feminidad, máscaras, lentejuelas, como lo es la tradición mexicana. Y gran parte de mi apoyo va a ir enfocado a una fundación que se encarga de mantener y apoyar a personas de la comunidad, sobre todo a mujeres trans, mujeres trans que viven en situación de pobreza, en situación de calle. Cada una de las personas que forma parte de mi proyecto es una pieza muy importante, tanto el staff como los músicos, con los cuales he formado una familia desde hace ya un poquito más de 10 años. Y a todos nos tomó de sorpresa todo esto que está sucediendo alrededor del mundo, porque veníamos trabajando y con muchos planes muy buenos para este año. Y a la hora que me dan la noticia y la invitación para participar en este proyecto, la verdad que todos reaccionaron de una manera muy positiva y estamos muy contentos, muy motivados. Sobre todo nos ha servido mucho este tiempo para valorar lo que significa estar arriba de un escenario, lo que significa nuestro público y lo que somos cada uno que formamos parte de este proyecto que se llama Paco de María. Estoy muy contento y sobre todo emocionado por este nuevo formato de cantar a través de la pantalla, de llegarle a nuestro público de una manera nueva, de una manera totalmente renovada y poderlo hacer totalmente en vivo en un escenario tan bonito, con todos los músicos arriba del escenario. Estoy muy contento porque vamos a aprovechar este concierto para estrenar un disco que ya teníamos terminado, que ya tenemos terminado, pero que no hemos estrenado por todo lo que está sucediendo. Entonces vamos a poder estrenar en este concierto, que es el 14 de agosto, parte de estas canciones de lo que va a ser mi nueva producción. Y pues emocionados, motivados, agradecidos y dispuestos a apoyar también con parte del ingreso para una fundación que nosotros estamos eligiendo y pues listos para poder adaptarnos a lo que venga y a todo este nuevo formato que la situación nos está obligando a renovarnos. Entonces, pues más que nada agradecidos y listos para dar este concierto el 14 de agosto. Nosotros representamos al proyecto Caballeros Cantan, en donde pues se me ocurrió la posibilidad a todos aquellos que venimos de una carrera musical dentro de que estamos trabajando como actores, que hacemos televisión, cine, teatro, pues de alguna manera, series, de alguna manera el siempre traer la música en la sangre y el siempre amar los escenarios y querer estar arriba haciendo lo que más nos apasiona. Pues me di a la tarea de buscar compañeros míos que tienen grandes voces, que están dentro de la industria del entretenimiento, gente que llegó incluso a México. Tenemos dos españoles que llegaron a México como pues dentro del teatro musical, otros que tienen trayectorias de muchos años como Manuel Andeta. Tenemos a Lizardo, un español que pues creció en los escenarios cantando, tenemos a Chao, tenemos a Ricardo Crespo, un servidor, es un concepto Caballeros Canta donde podemos tener, digamos, personalidades que están ahorita dentro de la carrera de la actuación, pero que de alguna manera cada uno en su mundo, en su nicho hace música. Yo escribo mis canciones, yo hago mi música y nunca he dejado de hacerlo porque me apasiona, pero bueno, la industria ha ido mutando, ha ido cambiando y en estas épocas donde de repente había pues una gran oportunidad de mostrarles lo que nos gusta hacer, nos juntamos y tenemos un show donde pasamos por diferentes décadas musicales donde le ofrecemos al público todas esas canciones que la gente conoce, que la gente corea en todas las fiestas o incluso esas balas románticas que llevan todos en su corazón, pues nosotros lo que hacemos es mediante un ensamble vocal las cantamos a nuestro estilo y pues llegamos a la gente y tocamos de una forma, no es descubrir el hilo negro, pero de una forma muy original, pues llegamos con canciones que todo mundo conoce al gusto de la gente. Este show que tenemos, pues veníamos arrancando con muy buena aceptación, un porcentaje importante de este proyecto, de lo que se percibe, va a una fundación de adultos mayores y incluso a un albedo para perritos de la calle que están en una situación crítica porque además están recibiendo muchos perros del abandono. Creo que estamos viviendo una especie como de reseteo en el mundo en donde la manera de trabajar y la manera incluso de hacer la música está cambiando. para mí, creo que para muchos de mis compañeros músicos, la música creo que es la mejor terapia que existe y si no la seguimos haciendo, pues de alguna manera estamos con una ansia, con una desesperación por subirnos a los escenarios como antes ya lo mencionaban mis compañeros. Estoy de verdad muy agradecido a nombre de mis compañeros la oportunidad de pisar un escenario que definitivamente, digo, mucha gente también ha escuchado que ha dicho que pues que por qué va a pagar por vernos, si ellos preferían vernos en vivo y que pues se pueden meter a un canal de YouTube y ver conciertos, pero creo que es un momento de también hacer conciencia del lado del público y saber que la iniciativa es para apoyarnos todos, para apoyar a la gente que está detrás de nosotros, que hace posible todo esto, ¿sí? Este, no importa, compartir lo que entre entre todos, ¿no? Más que cuánto me puedo llevar yo, cuánto, o sea, creo que eso es lo menos importante en este momento. Lo que más importa es que podamos apoyarnos, que podamos seguir sobreviviendo en la industria y que podamos hacer como artista lo que más amamos que es la música. Hablar un poquito de lo que se viene en estos nuevos tiempos, todos sabemos que el mundo va a ser distinto después de esto, van a haber maneras distintas de cómo trabajar la música, de cómo conectarnos, quizás lo que se profetizó en muchas películas de ciencia ficción antigua, quizás ahora se está dando en términos de que no no tenemos un contacto físico muy cercano, ahora estamos a través de redes, a través del aire, conectándonos para hacer de todo. Y en este caso, nosotros estuvimos también en esta situación, nosotros acá en Chile estamos con una cuarentena en algunas ciudades del país y en la capital una cuarentena muy estricta. Vivimos también en el caso de la banda en distintos lugares, algunos que viven en el sur del país, otros viven en la capital. Yo estoy viviendo acá en el norte, como ustedes ven, acá atrás, estoy en la ciudad de La Serena, que es el lugar donde yo vivo. Y, bueno, Aylox, el fundador, también vive en Costa Rica, entonces, este tema de trabajar online ha sido para nosotros un cambio muy brusco. Este streaming que estamos haciendo, ya estamos más o menos bien avanzaditos, así que esperemos que este 15 de agosto que estemos por allá la gente nos pueda ver y podamos apoyar un poquito a todas las instituciones que están colaborando para que esto se pueda realizar. Buenos días desde la esquina de México, acá muy contentos de formar parte de esta gran iniciativa para reactivar nuestros espacios de entretenimiento. La verdad es que estamos honrados de representar a Tijuana y este esfuerzo para nosotros es algo que nos conmueve pues de estar confinados y encerrados en nuestros hogares, cada quien nos pone a trabajar de nuevo. Yo quiero desearles mucho éxito a todos los artistas ahí del panel para todos los conciertos individuales que van a hacer y desde cada esquina que vamos a estar promoviéndolos, vamos a estar buscando cómo enaltecer esta iniciativa para el beneficio de todos los que estamos involucrados en esta industria. No solamente los recintos sino también la gente que está atrás de ello y las familias que quedaron afectadas. Muchas gracias y de nuevo mucho éxito a todos. Es importante toda la parte de los ingresos pero tampoco se trata de lucrar. Lo que se trata es compartir con todos los que formamos parte de ese medio y pues más que nada los menos privilegiados hay que apoyarlos. Eso es por un lado pero por otro lado volver a encontrar ese propósito que nos da la música es igual de importante. Eso es la razón por la que yo me uní con mucho gusto y orgullo a este proyecto. Hola amigos soy el maestro Ezequiel Garnica de Orquesta Pensa. Deseamos invitarlos a todos ustedes a una gran fiesta desde el Tepsi Centro con Pippo Rodríguez y el maestro Rubén Alvarrá. Amigos ya se armó el mambo este jueves 23 de julio en vivo y en directo hasta sus casitas la Orquesta de Pérez Prado y yo como su invitado estaremos armando esta fiesta con mucho y sabroso vamos a darle al mambo con la Orquesta de Pérez Prado jueves 23 de julio. Atentos todos pues también estrenaremos en exclusiva el video del tema con Nico y Sabos mambos baile la pura gozadera todo eso será traído para todos ustedes por reactivación del entretenimiento y música en México. Recuerden jueves 23 de julio Pippo Rodríguez por Orquesta de Pérez Prado con Rubén Alvarrá. ¡Ah! ¡Chiu! Hola soy Roger González y te invito a mi fiesta va a ser espectacular y los boletos ya están a la venta. Este año estás invitado a la fiesta más divertida y espectacular del verano Los Juegos Inflables del Hambre un espectáculo en streaming para ayudar a la reactivación del entretenimiento y la música en México. Acompaña a Roger en su cumpleaños en donde se enfrentará contra Dios famosos con una batalla épica en gigantescos juegos inflables con presentaciones en vivo de artistas invitados miércoles 15 de julio 7 de la noche hora México compra tus accesos electrónicos en e-ticket.mx y disfruta de este espectáculo y streaming desde cualquier parte del mundo. Queremos agradecer yo particularmente a nombre de REM la presencia de este panel distinguido y también la presencia obviamente y la cobertura sobre todo que nos puedan dar los medios de comunicación para esta iniciativa. Se los agradecemos de corazón mucho. Los boletos están disponibles ya a partir de este momento a través de la plataforma electrónica de e-ticket.live la dirección la dirección web de e-ticket.live es www.e-ticket.mx esto es e-ticket.mx en la página oficial de REM que es www.rem.mx La duración del concierto sí será una duración regular digamos cada artista está preparando circunstancias particulares y especiales tenemos lanzamientos tenemos estrenos de videos tenemos situaciones inéditas tenemos como mucho material por lo que la experiencia para la audiencia pues bueno no es 30 minutos o sea nuestra duración mínima es una hora para que lo tengamos más o menos estandarizado pero los artistas les estamos ofreciendo plena libertad de desarrollar su arte y que tengan eso el tiempo de expresarse vamos a tener ahí un chat interactivo digamos que el show tiene cierta estructura en el que bueno va a haber ahí una cápsula de detrás de cámaras de cómo nosotros realizamos este ejercicio de volver al escenario en el que sobre todo invitamos a la gente a que mantengamos las medidas sanitarias que nos recomiendan las autoridades que no hay que bajar la guardia que hay que seguirnos cuidando para que de esa manera entonces podamos volver y parte de la estructura digamos después de esta parte de informativa o un poco de la intimidad del show es que si habrá interacción para que la gente pueda tener contacto con los músicos o el artista y bueno si por supuesto pueden pedir sus sugerencias aquí hay pedidas de canciones aquí hay comentarios aquí plena libertad así que más o menos estimamos que va a ser un par de minutos para que tengamos tiempo de preguntas y respuestas y sepan que está la gente porque para nosotros es muy importante saber que la gente está atrás de la pantalla que lo que estamos haciendo es para ustedes así que si la respuesta es si pude haber dicho solo si pero me gustó abundar tenemos que agradecer y reconocer obviamente a todas las empresas y profesionales que se han vuelto parte de esta iniciativa que nos han permitido congregar este equipo en el que tengo que agradecer en especial a nuestra amiga Norma a Rockshow Entertainment a Alma a su equipo que sin ellas y sin ellos no estaríamos aquí a Switchit que nos dará acceso a un nivel de producción y de transmisión de altísima calidad y bueno que decir del Pepsi Center mi querido Armando de su directiva y de todo el equipo que hoy nos abren las puertas de su casa para poder hacer realidad un evento como este me es muy importante también mencionar el apoyo del que estamos muy orgullosos que hemos logrado negociar y cerrar con la iniciativa del Fondo Música México que lideran Guillermo González y Sergio Arbeláez que hoy en día además de darnos legitimidad como una como iniciativa también nos permiten encauzar de la mejor manera esos donativos que vamos a estar generando con cada uno de los eventos que vamos a estar llevando a cabo es importante mencionar que ellos a su vez han conseguido el apoyo de Spotify que estará donando un peso por cada peso que la iniciativa pueda generar en su favor y que eso pues bueno potencializa muchísimo el alcance que tenemos como iniciativa nos permitirá llegar a más familias que pertenecen a este ecosistema y por lo cual pues estamos muy contentos y muy agradecidos por favor Gracias.